Pues amigos, vamos a continuar y vamos a, sobre todo, vamos a hablar de este tema, porque creo que es un punto y aparte de reflexión el que tenemos delante de todos. Parecía que el Partido Popular se iba a rendir, pero parece que va a presentar guerra en el Senado. La noticia dice, los letrados del Senado constatan la perversión de la amnistía, dice, es inconstitucional, pero hay que tramitarla. Fíjense esta noticia que dice el debate y fíjense la siguiente noticia que dice, o qué diario. Fíjense la diferencia. Los letrados del Senado ven la amnistía inconstitucional y piden plantear un conflicto con el Congreso. ¿Lo ven? Pero en las dos hay un punto de maldad. ¿Cuál es? Oiga, la Mesa del Congreso podría haber decidido no tramitar la ley, porque no tiene que tramitar la ley por imperativo legal, no lo pone en ningún lado. Y es competencia de la Mesa del Congreso tramitarla o no. Y le voy a poner un ejemplo. Miren la siguiente noticia, dice, el PSOE en la Mesa del Senado, ahí lo pone, admitir a trámite, directamente rechaza, admitir a trámite la ley de amnistía de Sánchez. No es, señores del letrado del Senado, por imperativo legal, que la Mesa tenga que tramitarlo o no. De hecho, hoy mismo, los miembros del PSOE en la Mesa del Senado han rechazado admitir a trámite porque no querían que el informe de los letrados del Senado fuera metido como conjunto de la tramitación, sino como un documento en eso. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Aquí sobreviviendo un día más a la maquinaria de tributaración de la democracia que dirige Pedro Sánchez. Señor Muro, lógicamente es muy importante lo que ha hecho el Partido Popular hoy. Decir, vamos a hacer un conflicto constitucional. Eso es. Pero había también otra opción que era no tramitar la ley como indica el reglamento de la Mesa del Senado. Vamos a realizar algunas puntualizaciones, Jesús Ángel. Bueno, efectivamente, debo decir que nosotros aquí en este programa ya hace unas semanas tú y yo planteábamos esa necesidad de ir al conflicto institucional. No percibíamos legalmente cómo se podía hacer. Al final ha sido. En segundo lugar, es cierto que existía la posibilidad de recurrir a un defecto de procedimiento. Es decir, en la mano del Senado, después de recibir el informe de los letrados, que hablan de una perversión del mecanismo y que se le estaban restando competencias para decidir sobre las reformas constitucionales al Senado. Pero existía, por lo tanto, una cuestión de procedimiento que podía haber utilizado la Mesa del Senado para inhabilitar o para no dar trámite a la ley del Senado. Es cierto que eso se ha eludido y que se debe decir abiertamente a cada cual lo suyo, que ha sido Vox el que dijo que o bien a través de declarar la ley constitucional abiertamente o bien por una cuestión de procedimiento se podía hacer. Y así lo ha reconocido el informe de los letrados del Senado. Pero, dicho lo cual, yo creo que es una buena solución y me voy a explicar. Lo primero que hay que decir es que el informe de los letrados del Senado habla abiertamente de fraude. Habla de nulidad en algunos procedimientos, como el de volver otra vez a estudiar la ley cuando ya había sido rechazada en el Pleno del Congreso. Y que, por lo tanto, es abiertamente inconstitucional. Es cierto. A partir de ahí hay que aclarar a nuestros espectadores que estos letrados del Senado son los mismos letrados del Senado que ha habido en legislaturas anteriores cuando controlaba el Senado el Partido Socialista. No como en el caso del Congreso, que son letrados ad hoc que puso el Partido Socialista precisamente para en 24 o 48 horas hacer un informe que le sirviera sobre un proyecto de amnistía, como tú bien decías, que nada tiene que ver con el resultado final. Dicho lo cual, es una buena noticia porque se van dilatando los tiempos. Es decir, en este formato de conflicto institucional, entre el que voy y vengo, voy al Constitucional y no vengo, responde el Congreso, casi nos podríamos ir estirando los plazos a cuatro meses. Es decir, superado con mucho las elecciones catalanas y todo el proceso que pudiera plantear Puigdemont. Bueno, eso ya de por sí es una buena noticia porque de cara a Europa se está demostrando que existe un enfrentamiento abierto. La segunda razón por la cual quizás sea una buena solución esta es porque se le hurta al Congreso y a sus letrados la posibilidad de maniobrar para dar vía libre en 20 días o cerca de un mes a la ley abiertamente y situarla en el BOE. Con lo cual, hubiera sido posiblemente más difícil después reconducir toda la situación. Le voy a hacer una pregunta. Esto se remite al Congreso. ¿Son los letrados del Congreso los que…? ¿Cuál sería el procedimiento en el Congreso para decir va hacia adelante o directamente quitamos esta ley? ¿Es una decisión de los letrados del Congreso, de la Mesa del Congreso o es del mismo Pleno del Congreso? Lo tiene que aceptar el Pleno de la Cámara. Es decir, es una decisión que una vez examinado lo que envía el Senado pasa al Pleno de la Cámara que tiene que decidir si se retracta de lo que ya ha puesto o… ¿Y habría algún informe previo de los letrados del Congreso? Eso es en función de lo que pretenda la Mesa del Congreso, pero es bastante fácil suponer que va a intentar contrarrestar el informe de los letrados del Senado con sus propios letrados. Con lo cual, una vez que llegara y entrara en el Congreso de los Diputados este recurso o esta iniciativa del Senado, pues es posiblemente que pidiera una validación por sus propios letrados en este juego que se está teniendo entre sus letrados ad hoc, que están nombrados para eso en definitiva, y los letrados del Senado que están haciendo un aposicionamiento jurídico y que vienen haciéndolo desde hace muchos años sin que nadie haya puesto nunca en tela de juicio su capacidad. Otra cosa hay que decir, Jesús Ángel, es que tampoco es este el único mecanismo. Es decir, paralelamente a este recurso que podría derivar, es decir, no hay conflicto institucional, hasta que una vez que el Partido Socialista y a través del Pleno le quitara la razón o le denegara la posibilidad de retractarse de la ley, entonces sí, el Senado volvería a retomar el problema y ahí la Mesa del Senado ya sería la encargada de elevar el conflicto al Tribunal Constitucional. Y a partir de ese momento sí hablaríamos de un conflicto institucional en donde el Tribunal Constitucional tendría que maniobrar escuchando a unos, escuchando a otros, pidiendo la información. Esperemos que de una forma más seria que el conflicto que la comisión esta de intereses cruzados que acaba de evaluar a Pedro Sánchez, pero ahí ya nos podríamos ir una vez entre que escucha uno, escucha otro, a otros dos meses. Quiere decir que se podría llevar, este conflicto, puede llevar bastante más lejos que la propia tramitación del Senado. Paralelamente, por eso decía que no es el único, los propios letrados del Senado dan otras vías, quiere decir, y que no son incompatibles. Por ejemplo, la petición de suspensión cautelar inmediata al Tribunal Constitucional por considerar que existe un grave deterioro de las funciones del Senado. Bueno, ahí tiene que decidir, evidentemente, ya podría ser un posicionamiento del Tribunal Constitucional y otro de los recursos que puede utilizar, según los letrados del Senado, la Mesa y, por lo tanto, el Partido Popular, es un recurso de amparo. Es decir, todo esto lo puede ir haciendo mientras se va haciendo la tramitación. Y este recurso de amparo también podría ir acompañado, aunque no paraliza la ley, pero también podría ir acompañado de una petición de suspensión inmediata. Yo creo que le va a poner toda esta situación, tú lo decías antes, en un brete muy importante, de ahí que creo que a la larga puede ser bueno este planteamiento, a Cándido Gómez Pompido. Cándido Gómez Pompido es un señor que, evidentemente, está puesto ahí por González, pero no es un lacayo de González en la medida en que el letrado mayor que no tiene un currículum y le han puesto ahí. Cándido Gómez Pompido tiene un posicionamiento ante la historia. Y él está viendo cómo el fiscal general se está quemando al servicio de Pedro Sánchez, cómo el partido se está abrazando con las casos de corrupción y está viendo que el posicionamiento de Europa a través de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, está tomando una postura muy clara en contra de la ley de amnistía. Y esta ley de amnistía tampoco es la que, supuestamente, él ayudó a confeccionar. Con lo cual, cuando le llegue a él, ojo, ojo, porque lo mismo Cándido Gómez Pompido no está dispuesto a jugarse lo poco o mucho que le quede de prestigio avalando una ley que llega absolutamente arrastrada como unos zorros por Europa, por el Congreso o por el Senado.